El periplo del mandatario cubano inició por la empresa cárnica de Cienfuegos, donde conoció que entre las principales problemáticas de la planta están las limitaciones con las materias primas, una cuestión que para revertir paulatinamente demanda el urgente vínculo con formas no estatales. Ello posibilitará a la planta asegurar el 30% de las entregas destinadas al consumo social como una de las prioridades que asume la industria, además de la merienda escolar que aporta para toda la provincia. Miguel Díaz Canel Bermúdez indagó acerca de las producciones alternativas y el encadenamiento que es aún insuficiente con empresas no estatales. En ese sentido, instó al colectivo al aprovechamiento de los cascos y bilis de los animales. Esta última es solo la que comercializan con una Mipime Habanera dedicada a la cosmetología. Oxoletos molinos, sistemas de fríos, motores que datan de hace más de tres décadas, dificultan el procesamiento también afectado por el insuficiente empleo de extensores. Solo unas 460 toneladas de embutidos y croquetas se procesan aquí bajo ese principio. En otro momento, Díaz Canel Bermúdez junto a Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, evaluaron la situación de objetivos políticos, económicos y sociales de Cienfuegos, en particular del municipio de Palmira. Ambos dirigentes se instaron a trabajar con celeridad en aquellas urgencias que pueden ser resueltas desde la construcción colectiva y con el respaldo popular. Un mejor control y más exigencia a fin de garantizar una amplia gama de bienes así como servicios solo será posible a partir de la gestión territorial. Potenciamos y hacemos crecer las buenas experiencias y por otro lado como las malas experiencias y los lugares con dificultades los vamos convirtiendo y los vamos llevando a que se acerquen a estos lugares con buenas experiencias. Y las respuestas están aquí mismo, están en Palmira, están en la provincia. Trascendió en el encuentro la labor del coordinador político en los consejos populares como una fortaleza en el trabajo del partido en la demarcación y así lo corrobora la experiencia en el Consejo Popular Espartaco donde radican unas 15 organizaciones de bases, varias de ellas vinculadas a la producción de alimentos. Es imprescindible que si alguna labor tenemos que realizar en el orden ideológico es de hacer bien las cosas. Es que si estamos hablando de la calidad de los servicios, cada día sea superior. Si estamos hablando de los planes es para que se cumplan y se cumplan con eficiencia. Y digo esto porque muchas veces vemos la labor ideológica como que es un documento, el documento nos da las orientaciones, nos abre el camino, nos deja reflejado como plataforma lo que debemos de realizar. Pero lo que se trata es que lo hagamos y lo hagamos bien para que eso sea reconocido por el pueblo y tribute a ese bienestar y calidad de vida anhelada por todos. Al concluir la visita el mandatario dialogó con el pueblo en el céntrico Parque de Palmira. También la gente aporta criterios de lo que pueden hacer y lo que se puede hacer. Y si todo eso lo hacemos con participación de ustedes del pueblo y donde ustedes además controlen popularmente lo que se va haciendo para que no haya chapucería, para que la burocracia no se vaya por encima de lo que tenemos que hacer, nosotros en medio de bloqueos recrudecidos con el mismo talento del pueblo, con la dignidad del pueblo, con nuestro esfuerzo y la inteligencia, vamos a salir adelante. Y tenemos que salir adelante. Bueno, saludos a todos los que se diviertan en los carnavales, los que van a los carnavales y nos seguiremos bien. Gracias.